i aaaah aaaah vamos a practicar algo nuevo para divertirnos lo que es tener nada que hacer ok pues ya el punto es meternos los ojos y pintarnos atinarnos a pintarnos los labios y despues veremos como quedamos como ven no puedo ver nada así que no se puse neta no vemos nada a ver vamos estomar dumplings ay marina ya wta hace porque se acaba la pit a ver a ver a ver a ver si está vegetadita aca aca voy a ser la diablo aca 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 estamos teniendo dificultades técnicas aca seguimos aca 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 i i i i i aca el i i a par